¿Qué pasa, Peña? ¿Qué tal? Lo prometido es deuda. Os dije que iba a enseñaros el cuchitrín en el que estoy viviendo y es lo que voy a hacer. Además, os digo una cosa, con la gente que se porta bien conmigo, yo la cuido y con los que se portan mal, los expongo. Así que vamos a ver qué está pasando con este tinglado donde estoy durmiendo. Lo siguiente, me están cobrando como 300 pavos por pasar aquí 10 días, lo que viene a ser unos 30-32 euros la noche y eso es mucha pasta para un sitio que está hecho de pladur y que la puerta ni siquiera cierra, Peña. Ni siquiera cierra, mirad esto. La puerta no cierra. Pero eso no es lo peor de todo. El cabrón, en los 8 días que he estado aquí, ha sido incapaz de cambiarme las sábanas. Un puto día. Porque llevo aquí casi 8 días y no me han cambiado las sábanas ni una sola vez. Pero la cosa no queda ahí. ¿Sabéis dónde estoy? Estoy en un I'll be and be. ¿Sabéis lo que significa I'll be and be? Breakfast and bed. Lo de breakfast, jeje, nos lo podemos ir olvidando. Pero este tipo es tan genio que no me ha puesto ni siquiera papel higiénico. He tenido que comprarme papel higiénico, gel, dentrífico y todo porque no ha puesto nada. Pero lo más salvaje, lo más salvaje, lo más salvaje es que ni siquiera estoy viviendo en una puta casa. Ahora, acompáñame medio minuto que vais a flipar. Vivo. ¿Sabéis dónde estoy? Estoy aquí. Mirad. Mirad esto. Mirad esto. Salid un momento. Salid un momento. Y date la vuelta, por favor. Date la vuelta que vivo en el puto garaje, peña. Vivo en el garaje como si fuese un estudiante. Os lo digo de verdad. Y una cosa más. Una cosa más. Esta es la última. Mirad esto. Este creo que es el nombre de su empresa. Si así trata la gente con la que vive, por favor, pasaros por ahí que seguro que os hace ricos y que os va a dar el puto mejor servicio del mundo. Y ya está. Esto es un adelanto de lo que viene el día de hoy que va a ser un día con el feo de festival. Así empiezan las cosas. Son las nueve de la mañana y estás en la filmoteca, maldita. Y estoy medio desnudo, peña. ¡Epa, peña! Venga, montad, que os llevo. Pues os sigo contando. El tema es que más o menos tardo unos diez minutos de llegar de tiempo entre la casa donde estoy viviendo, que está en el culo del mundo, y el festival de Sitges. Entonces, durante ese tiempo aprovecho, intento repasar un poco qué películas vamos a ver. Hoy, por encima de las películas, hay una cosa que me interesa un montón. Y es que voy a conseguir, he conseguido una reunión con el chico que programa los cortos de la sección oficial del festival de Sitges. Y le voy a ofrecer, y le voy a hablar también un poco, sobre el proyecto del festival de cortos de la filmoteca, maldita. A ver si conseguimos un enlace con el festival de Sitges. Eso sería, peña, la puta bomba. Y de momento, os voy a ir dejando para conducir tranquilamente, pero que sepáis que ese es el notición. Eso es lo más guapo que va a pasar hoy. Son como las diez y cuarto. Así que espero llegar al festival antes de las diez y media. Y ya está. Nos vemos, familia. Pues bueno, peña, ahora ya sí que sí he llegado a la zona de festivales. Y la primera sesión que tengo se titula Beauty Water. Y es una película coreana del año 2020, como es lógico, que nos habla sobre una cremita que se echa sobre la cara a la gente y que le permite moldeársela como si fuese plastilina. Tiene una pinta increíble. De hecho, de todas las animaciones del festival de Sitges, esta es la que más ganas tengo de ir a ver. Así que ahora os dejo. Voy a entrar a la sala a las once y cuarto. Son las once menos diez. Y en un ratillo nos vemos y os cuento qué me ha parecido. Así que, peña, ¡hasta ahora! Bueno, pues aquí sigo en el festival de Sitges. Y mirad, no estoy loco, peña. No estoy loco y estoy incumpliendo las normas. Simplemente me estoy tomando un cafecito. Total, que salgo de verme la película esta de Beauty Water, que es la animación coreana que antes os he presentado. Y la verdad, es un peliculón como la copa de un pino. Trata temas como la belleza, el miedo al rechazo y, yo qué sé, el sacrificio que tienen los padres hacia los hijos para que consigan sus sueños. La verdad es que los 45 primeros minutos son salvajes. Después, no sé qué pasa, que derrapa y se convierte en una especie de película de un asesino que persigue a la protagonista. Pero bueno, quitando eso del medio y dejando de lado ese derrapazo en líneas generales, es una película que os recomiendo un montón veros. Así que apuntadla, que yo creo que de todas las animaciones que me he visto, sin lugar a duda, esta es la mejor y tiene bastantes posibilidades de ganar. Así que nos vemos en la próxima, Peña. Vamos para allá. ¿Qué pasa, Peña? Pues como os había prometido, aquí me tenéis. Hoy vamos a seguir un día conmigo para ver cómo es ahí el trabajo que yo hago aquí en el Festival de Sitges. Pues cuando ha terminado la proyección, todo el material que acabáis de ver hace un momento, me he dedicado a editarlo y a montarlo. Me ha llevado más o menos una orilla. Porque se me han acabado las pilas del ratón y ando sin pilas. Y he pensado, como esto lo tengo pensado subir a las 8, no os voy a poder enseñar todo el día. Así que lo que voy a hacer va a ser recogeros unos cuantos momentos clave, que para mí han sido culminantes del Festival de Sitges, y que por suerte estuve grabando. Así que ahora voy a hacer un recopilatorio de esos momentazos de los últimos días. Y atentos, y os hago un pequeño spoiler. He conocido gente tan interesante como Smoker Wolf. Y ahora os voy a contar mi historia con él. Vamos para allá. Bueno, pues lo prometido es deuda. Me he buscado un lugar así idílico para hablaros sobre mi traumática experiencia con Smoker Wolf. Os voy a poner en antecedentes para que tengáis ahí buen conocimiento de lo que pasó. Bueno, pues lo primero de todo, yo conseguí el pase de prensa. Y lo primero que hice nada más conseguirlo fue hablar con él y decirle, oye tío, reparten pases de prensa a mirar si consigues uno. Él lo pidió, se lo concedieron, pero la rata prefirió tomarse unas vacaciones y venir aquí sin pase de prensa y pagando las entradas a sacarse un fucking vídeo. ¡Qué vago tío! ¡Qué tío más vago eres! Bueno, pues sea como fuere. Cuando llegábamos aquí los dos, llegamos el primer día, decidimos quedar. Y fuimos a ver juntos Vicios Fun o Vicios Fan, una película así, una especie de homenaje a los slasers de terror. Y yo ahí tenía una idea, mi objetivo, por lo que yo había quedado con Smoker Wolf, que era oler su pelo. Y entonces entramos en la sala y entramos juntos. Pero ahí separan a la gente de prensa de los que son espectadores normales. Yo me hice el orejas para intentar ponerme a lo suyo. De hecho, fijaos qué bien lo tenía pensado que me puse detrás suyo para poder olerle el pelo sin que él se diese cuenta durante toda la película, en plan Ultra Stalker. Y cuando apagaron las luces, llegó alguien de la organización y me dijo oye, pero que este no es tu sitio, que tú te tienes que subir arriba con prensa. Y me separaron de él y no pude olerle el pelo. Pero buenas noticias. Cuando terminó la película me dijo, ¿nos tomamos una cerveza? Y dije, claro que sí, hombre. Y ya no recuerdo nada más. Yo creo que me drogó. La verdad es que fue duro. Al día siguiente me levanté y me dolía el culo de la hostia. Pasé las dos primeras sesiones casi sin poder sentarme. Pero bueno, no le quise dar más importancia al asunto. Y cuando me ofreció quedar de nuevo le dije, pues claro que sí, tío. ¿Por qué no? Quedemos de nuevo. Y nos fuimos a su casa otra vez. Aquí ya se pone la cosa mucho más romántica. Y empezó a llover. Muchísimo más. Pero no se está poniendo bien. Porque yo a las 10 de la noche tenía una película. Y por narices tenía que ir. Porque si no me sancionan con la historia esta del pase de prensa. Ahí dije, mírale que listo el smoker. Que no ha tenido que perder el tiempo ahí. O sea, que no pierde el tiempo. Y se ha ahorrado el disgustillo. Bueno, pues empezó a llover a cántaros, peña. Ahora estaréis viendo imágenes de ese momento. Y fui para allá. Llegué a la sala. Y estaba tan empapado. Bueno, los que me habéis visto en Twitch, lo habéis visto. El teléfono dejó de funcionar de lo mojado que estaba durante dos o tres días. Que por eso tampoco os he podido estar haciendo vídeos. Bueno, llegué a la sala tan calado. Que hice así. Y me dijeron, ¿tú a dónde vas? Y dije, a ver la película. Y me dijeron, tú no puedes entrar así. Entra Montana, que es la sala del polo. Vete para casa y cámbiate. Que vas a estar mucho mejor. Y no te vas a constipar. Y eso hice. Fue a casa y me dijo, eh, tómate otra conmigo. Y lo siguiente que recuerdo, pues es otra vez. Despierto en su AirB&B. Pero él ya no estaba. Se había marchado. Y ya no le he vuelto a ver. Ni me contesta los mensajes. Ni nada de nada. Así que creo que ha desaparecido de mi vida. Mi idea, peña. Es que vayáis a su canal y le pongáis algo. En plan, eh, ¿qué pasa contigo, Smoker? No, en serio. Sí que me contestó. Estamos ahí de puta madre. Es un tío cojonudo. Y lo que sí que quiero es que si podéis pasar por su canal, darle un poco de apoyo. Y ya está, familia. Por hoy, este va a ser el vídeo. Porque ando ahí nerviosillo. No quiero estirarlo mucho más. Y voy a intentar subirlo antes de las 8 de la tarde. Porque a las 7 tengo la reunión con el chico, que es el organizador de los cortos del festival de sillas. Y imaginaos poder engancharlos. Lo que os he dicho antes. Que nuestro ganador pueda participar allí. Sería la hostia. Así que nada, deseadme muchísima suerte. Y mañana os informo de cómo ha ido esta reunión. No lo hacemos así. ¡Los atores! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.